Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. En los enemigos, contaminados de odio y mal. Sombras de un maltrato evidente, que cargas por tu existencia. Culpable de seguir distintos, propios de un animal. Rechos que solo reflejan un destino que no es normal Siente la violencia, no sé mi vida, la vida cesa en mí La tendencia, no sé mi vida, la vida cesa en mí Arriden y castigo por enfrentar riesgos terminados Condenados a la recusión por ciertos incidentes dignos de arraigar Con pobres en riesgos, los propios de un animal Rechos que solo reflejan un destino que no es normal Siente la violencia, no sé mi vida, la vida cesa en mí La tendencia, no sé mi vida, la vida cesa en mí No sé mi vida, la vida cesa en mí No sé mi vida, la vida cesa en mí Siente la violencia, no sé mi vida Siente la violencia, no sé mi vida Siente la violencia, no sé mi vida La violencia, no sé mi vida, la vida cesa en mí No sé mi vida, la vida cesa en mí Cucarachas enojadas No sé mi vida, la vida cesa en mí Chau eh mi vida, la vida еще conmigo Fue en mí Mивают, sentir mi vida, la vida Y sient Somtí Fue en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!